Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estás observando este vídeo. Nos dirigimos al link de la descripción para ingresar a la página. En la página contaremos con información que pueden leer. Donde dice aquí lo pueden descargar, ahí lo pueden descargar los documentos, los archivos, etc. Se dirigen en las tres líneas de arriba de color rojo, hacen clic ahí y les saldrá varias carpetas diciendo sección 1, sección 3, sección 5, hasta sección 16. Hacen clic cualquiera de ahí y les va a salir más información sobre el tema. Hacen clic también en la sección 16 como prueba, ahí. Eso sería todo, disfruten de la página de internet. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias. Gracias.